¿Qué has esperado del día? Yo estaba deseando ya decir esto. Siempre he querido ser la presentadora de una entrega de premios y hoy por fin voy a poder. ¿Qué opinas? Encantado. Estamos muy contentos de estar aquí. Así que, bueno, queremos llamar a todos los participantes de POOL de hoy que estén un poquito pendientes porque no queda nada ya para dar los premios. Y en primer lugar vamos a empezar con la categoría amateur nacional. Así que, por favor, un aplauso para las chicas. Les vamos a pedir que suban. Un aplauso muy, muy fuerte para ellas. Enhorabuena a todas. Lo habéis hecho increíble. Enhorabuena, de verdad. Y empezamos por el tercer premio, que es para... Yoana Millán. Bueno, y vamos con el segundo premio, que es para... Mónica Gómez. Enhorabuena. Y por último, el más esperado. Este año, el primer premio del Campeonato Nacional de Poldens de Madrid 2015 en la categoría de amateur nacional es para... ¡Sara González! ¡Mónica Gómez! ¡Mónica Gómez! ¡Mónica Gómez! Vamos a hacer una foto del grupo antes de que se vayan. Y una vez más, enhorabuena a todas por participar. Todas son increíbles, la verdad. Muchas gracias. Gracias. Estupendo. Bueno, y ahora vamos con la siguiente categoría, que es profesional nacional. Por favor, vayan subiendo al escenario. ¡Un aplauso! Sí, profesional. Sí, sí, ya están anunciadas. Chicas, las chicas de profesional, por favor, suban al escenario. Venga, otro fuerte aplauso para ellas. Ahora sí. ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! Bueno, ¿estamos listas? Bien. El tercer premio es para Irina Boriova. Perdón, Irina Boriova. ¡Un aplauso fuerte! Muchas felicidades para Irina. El segundo premio es para Lauri Carmona. ¡Un aplauso! 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 Enhorabuena. Y la primera, el primer premio de hoy, es para María Gatel. ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! Vale, ahora se juntan un poquito para hacer una foto del grupo. Y después de esto, vamos con la categoría masculino nacional. Como es cortita, vamos a acabar muy rápido. Así que, un aplauso para nuestros tres chicos de masculino nacional. Un aplauso, hombre. Eso es. Bueno, en nombre de David Fonoyosa, ha subido Juliana de Haro. Ha subido Sara, perdón. Teníamos tres chicos y ahora solo nos quedan dos. ¿Qué ha pasado? Bueno, ya no se va a esperar más. El tercer premio es para David Fonoyosa. Enhorabuena. El segundo premio es para Alberto Marco. Y, oh, qué sorpresa. El primer premio es para Dennis Terrones. Quiero decir que para Dennis es el segundo año consecutivo. Así que, enhorabuena. Sí, en ello nos has encantado, la verdad. Enhorabuena a todos. Esperamos ver más chicos el próximo año. Bueno, y vamos con la última categoría de hoy, que también la protagonizan las mujeres. Élite. Las chicas de élite, por favor, suban al escenario. Un aplauso muy fuerte para ellas. Gracias. Bien, pues vamos con el tercer premio, que es para Raquel Pedrosa. El segundo premio de élite nacional es para Jordana de Haro. Bueno, y la ganadora de la categoría élite, que además del trofeo se lleva una barra lupi... lupi... lupi ball classic. ¿Estáis deseando decirlo? ¿Hay nervios? Silvia Floridos. ¡Enhorabuena! Chicas, no se vayan una fotito del grupo. Todas, úntense un poquito todas y hagan una fotito del grupo. Un aplauso muy fuerte para ellas. Son increíbles. Queremos decir que los cuatro ganadores de cada categoría pasan directamente al campeonato internacional de mañana. Así que... Así que...